Bueno, a quienes se incorporen ahora, les vuelvo a dar un dato importante, en la comarca de la sierra vuelven a bajar los casos COVID, hay 268 activos, 231,9 por cada 100.000 habitantes es la tasa de la comarca de la sierra, datos importantísimos como el de Arco con una tasa de 45,4, que eso hacía ya meses que no se veía, podemos decirlo, y eso va a suponer que se quitan, desaparecen todas las medidas que ya quedaban, ya muchas habían desaparecido, pero desaparecen las medidas que ya quedaban de cierres perimetrales y cierres de comercios no esenciales y hostelería en prácticamente todos los municipios de la sierra, en 15 hay cuatro como son Alcalá del Valle, Grazarema, Olvera y Puerto Serrano, que mantienen el cierre perimetral, recuperan su hostelería y comercio no esencial, pero mantienen el cierre perimetral. ¿Desde cuándo estas nuevas medidas? Desde, se supone que el sábado, si la Junta decide adelantarlo, podría ser desde mañana mismo, la otra vez ya lo hicieron así, la semana pasada. Recuerdo también que estamos pendientes de que el día 3, bueno, están hasta el 4 las medidas, el día 3 se van a anunciar cuáles son las nuevas medidas en cuanto a cierres horarios, en cuanto a todo este tipo de decisiones que se toman en la Junta de Andalucía para la pandemia. Bien, dicho esto, vamos a continuar con el programa de hoy y antes de seguir, quiero ver ese repaso del tiempo, cómo está en alguno de esos municipios que nos ofrece la provincia de Cádiz.com para que puedan ver cómo está hoy la comarca de la sierra de Cádiz. Aquí, sí veo oscilaciones de la cámara, no sé si soy yo ya hasta ahora, pero creo que se ven rachas de viento todavía en Villarueva del Rosario. Bien, una Villarueva del Rosario que espera hoy temperaturas que van entre los 7 y los 13 grados, 7 de mínimas, 13 de máxima, cielos nublados, que es lo que se ve, y bueno, podrían llegar incluso precipitaciones en la próxima jornada, pero las probabilidades no son muy altas, son en torno al 25%. Ya para el domingo sí que ascenderían al 75%, según las previsiones momentáneas. Es decir, es conveniente destacar que durante los días van cambiando esas previsiones, de hecho han cambiado un poco de los días pasados al actual. Eso en Villarueva del Rosario, también me voy a ir hasta Algodonales, creo, sí, ahí lo tienen, Algodonales, donde hoy también vemos esos cielos nubosos que se esperaban y temperaturas que van desde los 10 grados a los 20 grados, 10 de mínima y 20 de máxima. En cuanto al COVID, no he dicho nada en Villarueva del Rosario, tasa cero, no hay ningún contagiado en los últimos 14 días, yo creo que llevan ya más de 14 días, pero de momento tasa cero. En Algodonales la tasa es de 109,0, también ha pasado bastante el temporal, nueve casos de contagios que hay, tres diagnosticados esta semana, seis en la anterior. Eso en cuanto a Algodonales, y me voy hasta Ubrique, Ubrique que es uno de esos municipios donde no ha habido tasas de contagios, bueno, no ha habido tasas de contagios que requieran medidas como cierre perimetral o cierre de comercios no esenciales, y que hoy presenta nuevamente una tasa cercana a los 100, 132,5, 22 casos activos, nueve en la última semana, 13 en la anterior, podría todavía mejorar un poco la cosa en Ubrique. En cuanto a las temperaturas, se van a mover, temperaturas más suaves en cuanto a las mínimas de lo que venimos viendo en otros municipios, pero se van a mover entre los 10 grados de mínima y los 18 de máxima. Había una probabilidad de precipitación hoy en torno al 20%, de momento no vemos lluvia. Sí que en Ubrique durante la jornada del viernes hay todavía probabilidades de precipitaciones, desde el 65% al principio de la jornada hasta el 5% al final de la misma, pasando por un 20 y un 45 según la EMET durante la jornada, y el sábado vuelven a ser de en torno al 20%, ya el domingo en torno al 80%, dicen las probabilidades. Bueno, estoy hablando hasta el domingo, esta semana hay que recordar que el lunes es festivo por trasladarse el puente del día de Andalucía. Esto en cuanto a los repasos del tiempo, ya hoy me voy acelerando porque veo que me quedan muchas cosas que contar. En Arcos de la Frontera se acaba de presentar hace unos minutos el cartel de Semana Santa de este 2021. Días atrás asistimos a la presentación del cartel del Consejo Local de Hermandades. Hoy es el cartel de Semana Santa que edita el propio ayuntamiento, digamos el oficial, por llamarlo de alguna forma. Vamos a ver el acto de presentación de dicho cartel. Las autoridades municipales también con miembros del Consejo y autor de la obra se disponían a abrir, a mostrar ese cartel anunciador de la Semana Santa que os debo de reconocer que no lo he visto, con lo cual lo voy a ver al mismo momento que nuestros espectadores, los que tienen la televisión en directo y la vida en directo. Presenta también la delegada municipal de Cultura, además del propio alcalde. Entiendo que posaban para la fotografía antes de destapar ese cartel. Un cartel que convive con el resto de carteles que algunas hermandades ya están editando y que este año no se ha querido ser menos por no haber Semana Santa. Y esa es la imagen del cartel anunciador de la Semana Santa de 2021, que no habrá pasos en la calle, como ya saben, y que tiene como protagonista este año a la Hermandad del Prendimiento. Así que Arcos da pasos para contar ya, bueno, iba a decir, con el cartel anunciado de su Semana Grande. Es verdad que en cuanto al apartado festivo, este año va a ser pues algo menos grande. Vemos a Diego García Silva junto al cartel, entiendo que como autor de esa instantánea, en la que se puede ver al prendimiento de Arcos de la Frontera. Una imagen que ahora se distribuirá por las calles, anunciando, bueno, iba a decir anunciando lo que viene, este año no, este año lo que no viene, porque como ya saben, no habrá procesiones por la calle, así se ha decretado, por mucho que cambie o no cambie los datos y cambie o no cambie la evolución de la pandemia, eso ya está decidido, no habrá procesiones en la calle y por tanto, pues habrá que vivir una Semana Santa diferente. Nosotros ya hemos comenzado a vivirla desde Canal Sierra de Cádiz y en breve, pues la seguiremos viviendo de otra forma. Habrá que buscar, habrá que reinventarse, habrá que buscar nuevas formas. Bueno, esta presentación del cartel anunciador se ha producido hace unos minutos en Arcos de la Frontera, o sea que la imagen no es en sí en directo, pero casi, pero casi, pero casi porque acaba de suceder hace escasos minutos. Vamos a escuchar a la delegada municipal de Cultura hablar de este cartel, entiendo que también hablará el alcalde, pero exacto, de hecho, comienza hablando el regidor de la ciudad, Isidoro Gambi, vamos a escucharlo. Pues no, pues no, al final me tienen a mí mareado con, ya os he dicho que no había visto las imágenes, es finalmente la delegada de Cultura quien va a hablar. Me tienen despistado. Bueno, yo me voy a echar para atrás, ¿vale? Pues buenas tardes y muchas gracias por asistir a esta convocatoria de rueda de prensa en la que vamos a presentar el cartel de la Semana Santa de Arcos de la Frontera del año 2021. Una presentación que es totalmente atípica. Es igual que atípica será esta Semana Santa nuestra. Hace poco tuvimos la presentación del cartel del Consejo de Hermandades. Como podéis ver, pues bueno, hay bastante diferencia entre uno y otro. El cartel del Consejo suele ser más conceptual y en el cartel oficial del Ayuntamiento, pues bueno, intentamos que aparezca normalmente algún elemento, el patrimonio de nuestra localidad o por lo menos que aparezca contextualizado en Arcos, ya que esta Semana Santa nuestra es de interés turístico nacional, como todos sabemos, y bueno, intentamos que aparezca Arcos por alguna parte. Al haberse cancelado las salidas profesionales, que no la Semana Santa, pues bueno, esto se pone un varapalo porque la Semana Santa, además de la expresión cultural y de toda la historia que tiene, es un motor económico importante para nuestra ciudad y bueno, un sector como el de la hostelería que está sufriendo tanto actualmente, ve este varapalo. Cada año corresponde a los titulares de una de las hermandades de Arcos ser la protagonista del cartel. Este año es la hermandad del Prendimiento, que además cumple su 75 aniversario, por lo que aprovecho para felicitarles por ello. Y bueno, el autor del cartel es Diego García Silva, al que me gustaría felicitar, no solo por este cartel, sino también por toda su trayectoria de fotografía, tanto de Semana Santa como de otros ámbitos. Sin más, pues bueno, no me queda otra que desear a los y las cofrades que pasen esta Semana Santa de la mejor manera posible dentro de todas las limitaciones que tenemos, que ojalá el año que viene estemos ya todos y todas vacunados y podamos volver a vivir la vida como la conocíamos antes de la pandemia y animar también a la participación en las bases, en el concurso del cartel de Semana Santa, que será el cartel anunciador de la de 2022. Este año hemos modificado algunos aspectos de las bases, hemos intentado, intentando animar a esta participación, aparte de fotografía, se podía presentar pintura o diseño gráfico. Es verdad que a estas bases hay que volver a darle una vuelta y hay que pulir algunos aspectos que los anunciaremos en breve y me gustaría pues eso, animar a la participación, ya que en estos últimos años está haciendo bastante escasa. Y nada más, sin más, pues eso, felicitar a Diego García Silva por su magnífico cartel, a la hermandad por ser la protagonista más en su 75 aniversario y dar las gracias también a la presidenta del Consejo de Hermandades por acompañarnos aquí hoy. ¿Quién quiera? Bueno, tras la intervención de la delegada de Cultura, ahora entiendo que sí será el alcalde de la ciudad quien tome la palabra, no, pues no, hoy no doy ni una. Hoy ya voy a tener que... El autor de la obra, Diego García Silva, vamos a escucharlo, lo que nos cuenta sobre la misma. Bueno, pues buenas tardes. Yo, en principio, quería dar las gracias a la hermandad, en general a todas las hermandades, pero en especial este año que le toca el prendimiento, por la buena disposición que tiene siempre con los fotógrafos y nos deja un poquito de margen y de libertad para podernos meter, introducir dentro del desfile Cofrade. Y al ayuntamiento también por continuar con esta participación del cartel, por el concurso y el apoyo que está dando también a todos los fotógrafos y el terreno fotográfico que estamos recibiendo mucho apoyo del ayuntamiento. Yo quería decir también, como decía la delegada de Cultura, que hay muchísima gente joven en Arco que están haciendo magníficas fotos, que por favor, que trabajen en la Semana Santa de Arco que es preciosa, que tiene unos rincones y unos encantos, que por favor, que hagan fotos y que participen. Y yo creo que nada más, que tengamos una Semana Santa tranquila, un poco deteriorada por el virus, pero se puede hacer una semana de pasión también, aunque no estén las cofradías en la calle. pues yo creo que que nada más. Y ahora ya no me quería adelantar, pero sí que entiendo que sí, que es el momento de... de Marínieves Sánchez, del Consejo Local de Hermandades. Ya os digo que estoy viendo las imágenes en directo al mismo tiempo que ustedes. Marínieves Sánchez, presidenta del Consejo Local de Hermandades. Bueno, buenas tardes, señor Arcade, señor Diego Silva, gracias por tu magnífica fotografía, que la verdad, como siempre, pues, nos deja siempre anonadado con tu fotografía. señora delegada y señor Santi Barrera, que es el hermano mayor de, bueno, del prendimiento, que es este año el que va a anunciar la Semana Santa de Arco. También darle las gracias por su 75 aniversario para que le vaya todo muy bien, a pesar de lo que con esta pandemia estamos viviendo. Yo quiero ser muy corta, muy cortita, porque el acto no quiero que se prolongue. Yo decir que, bueno, que Semana Santa no vamos a tener eso entre comillas, pero sí que vamos a tener Semana Santa puesto que las puertas de las iglesias se van a estar todo el día con respecto a cada día de Semana Santa se van a encontrar abiertas con sus titulares puestos y todas aquellas gentes que quieran acercarse a la parroquia, pues, bueno, pues pueden ver a sus titulares. Decir que van a estar con todas las medidas de seguridad puestas con controles en la puerta para que no haya aglomeraciones ni en la puerta ni dentro de las iglesias. Todo esto se está llevando a cabo miniciosamente junto con Sanidad que siempre estamos en contacto con ellos y yo solamente eso le pediría, bueno, pues a Arco la verdad que seamos respetuosos que lo respetemos todos que yo sé que la gente son respetuosas pero bueno que tengamos cuidado y que procuremos que no nos vaya a venir la cuarta ola que ya eso ya sería un poco más duro, ¿no? Entonces yo desde aquí pues invitar de nuevo a que bueno, pues que vaya todo aquel que quiera a visitar a los titulares con las medidas que tenemos nada más y muchísimas gracias a los medios de comunicación también. Bueno, pues ahora sí que voy a acertar un momento de intervención del alcalde Isidoro Gambín de Arco de la Frontera como decimos pedimos disculpas porque se producen imágenes como esta pero estamos recibiendo las imágenes en directo. Por segundo año consecutivo vamos a tener una semana típica una semana santa típica desgraciadamente el año pasado ya en pleno principios de la situación sanitaria se había suspendido la semana santa en todas partes y este segundo año también por responsabilidad pues también se ha vuelto a suspender pero como bien dice la presidenta del consejo de hermandades no es que no vaya a haber semana santa lo que pasa que será una semana santa diferente una semana santa que se va a llevar a cabo desde el interior de los templos donde se va a tener la oportunidad de que todas aquellas personas que se quieran pasar por los diferentes templos sedes de las diferentes hermandades pues puedan respetando el nivel de ocupación de las mismas pues puedan ver y participar en esta semana santa que desde el consejo de hermandades se está organizando por eso como vamos a tener semana santa aunque sea una semana santa diferente desde el ayuntamiento de arcos seguimos persistiendo colaborando y ayudando en todo lo que se puede para seguir con nuestra tradición cultural nuestra tradición religiosa de nuestra semana santa nuestra semana grande en arcos de la frontera por eso seguimos dando los pasos necesarios como si hubiera una normal situación presentando el cartel oficial de la semana santa en arcos de las fronteras por parte del ayuntamiento de arcos lo acabamos de presentar ahora y en primer lugar quiero dar las gracias una vez más y la enhorabuena las felicitaciones del ayuntamiento al autor del cartel ganador a don Diego García Silva al que tengo que darle tremendamente las gracias y decirle que estoy tremendamente orgulloso del trabajo que plasma día a día con el trabajo que realiza no solamente él sino todos los fotógrafos que tenemos en arcos que tenemos una gran generación de fotógrafos muy preparados y que viven con una inquietud tremenda pues ese arte que llevan a cabo a través de la fotografía Diego García Silva plasma la historia de arcos plasma la tradición de arcos con inmensa naturalidad y con un arte que 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 nos da a entender y nos da a difundir esa tradición esa cultura con su fotografía fotografía que una vez más son premiadas y cuando recibe tantos premios en su currículum por algo será por lo tanto Diego enhorabuena y también desde el ayuntamiento de arcos quiero decir y plasmar nuestro apoyo a todas las hermandades de arcos es un segundo año atípico de celebración de semana santa por eso es un colectivo el colectivo de nuestras hermandades que lo está pasando tremendamente mal aunque no paran de trabajar no paran de trabajar activamente socialmente intentando ayudar a los más desfavorecidos pero también es verdad que no tienen una semana santa normalizada para evidenciar el trabajo que realizan a lo largo del año y para resaltar la fe a través de las correspondientes hermandades la fe religiosa que el pueblo de arcos resalta por eso todo nuestro apoyo y colaboración es del ayuntamiento de arcos y el apoyo en esta ocasión a la hermandad del prendimiento es la persona de su hermano mayor don santiago barrera que también desgraciadamente en estos tiempos tan complicados desgraciada y afortunadamente han cumplido su aniversario pero que bueno que ya tendrán tiempo de hacer las conmemoraciones oportunas una vez que la situación se lo permita por lo tanto también decirle a santiago que muchísimas gracias por prestar la imagen de su hermandad en nuestro conjunto monumental que refleja la fotografía de la foto oficial de la semana santa de arcos a la frontera y por dar esas facilidades que da y la colaboración que presta siempre con el ayuntamiento de arcos en todo momento muchísimas gracias santiago y una vez más dar las gracias del trabajo incansable que realiza el consejo de hermandades a través de su presidenta porque la verdad que siempre están pendientes a todas las situaciones de organización y coordinación que necesitan todos los eventos religiosos de nuestra localidad en plena colaboración con las hermandades un trabajo que realiza la la presidenta del consejo María Nieves que está dedicada en cuerpo y alma a su trabajo desde el consejo desde el ayuntamiento de arcos desde la delegación de cultura de mi compañera María Macías que siempre está pendiente a todos los eventos culturales de nuestra localidad y por supuesto nuestra semana santa es un evento declarado de interés turístico nacional y por lo tanto un evento cultural desde que la delegación de cultura pues intentamos seguir manteniendo apoyando para mantener esta tradición cultural turística nacional en los años presentes y venideros realizando un gran trabajo también es nuestra obligación es nuestra intención de que el año que viene entre todos podamos tener la semana santa que ansiamos la semana santa que necesitamos volveremos a la normalidad los datos de la situación sanitaria se están plasmando y mejorando en este sentido y por lo tanto ya toca y ya es hora de que la situación se vaya normalizando que volvamos a nuestras actividades normales y que volvamos a disfrutar de la vida como nos merecemos todos y todas bueno pues ahí quedó el acto de presentación del cartel anunciador de la semana santa de arcos que este año pues será como será como la de todos los lugares ya iremos viendo poco a poco que programación hacemos nosotros de semana santa se me van a quedar muchas cosas encima de la mesa pero bueno mañana daré cuenta de ellas aquí no se queda nada por contar pero es verdad que hoy estoy llegando al momento final del programa tenía incluso un vídeo de la ministra de sanidad dando a conocer una buena noticia no voy a poder ver ese vídeo porque ya me iría demasiado de tiempo pero si os lo voy a contar yo si os voy a contar el tema de las vacunaciones para eso vamos a ver los últimos datos oficiales que tiene el ministerio de sanidad en cuanto a la pandemia que son eso que son notificados un total de 3.170.644 casos desde el inicio de la pandemia y hemos alcanzado 68.468 fallecidos en todo este año pero hoy la noticia está en el tema de las vacunas porque hoy ya se han contabilizado anoche ya se contabilizaron las nuevas vacunas que han llegado al país y ya España ha recibido un total de 4.508.845 ahora iré desgranando de las que se han administrado 3.284.678 lo que supone que 1.221.183 personas ya han recibido las dos dosis de la vacuna os desgrano como digo un poco esto supone que han llegado a España en este mes pues 886.680 dosis de vacuna 496.080 de Pfizer 390.600 de AstraZeneca las de Moderna desaparecidas en combate sí que hay que decir que la previsión de Pfizer para esta semana era casi el doble por lo visto y al final se han quedado en 496.000 pero bueno casi un millón de vacunas 900.000 vacunas en la semana pues es un dato mal que nos pese positivo digo mal que nos pese porque como se han ido reduciendo tanto pues al final resulta que es positivo pero bueno con estos datos sobre la mesa como decimos a nivel estatal hay un 2,61% ese millón 221.183 pues más o menos un 2,61% de las personas que ya han recibido esas dos dosis y tenemos a 842.312 personas que han recibido una y están esperando la segunda que se le tendrá que administrar pues de una a tres semanas dependiendo de cuando la recibieran esa primera eso es un 1,80% es decir 4,41% el 4,41% de los españoles ya han recibido una o dos dosis todavía niveles bajos pero bueno por lo menos se va viendo algo de evolución dicen que el mes de abril será el fuerte antes decían que iba a ser marzo a ver como evoluciona marzo y como evoluciona abril lo contaremos quedan pendientes de administrar 1.224.167 vacunas que ya se han distribuido entre las administraciones autonómicas y que en estos días pues se van a comenzar a distribuir si nos hacemos una idea al ritmo de 900.000 vacunas que se reciben semanalmente podríamos llegar en un mes pues a 8 millones de dosis que dan para inmunizar a 4 millones de personas todavía a final del mes de marzo estaríamos rozando el 10% pero no llegaríamos a nivel andaluz se nos han suministrado 163.660 vacunas más esta semana ya ha recibido Andalucía 842.810 eso supone que han podido recibir dos dosis de la vacunación a nivel andaluz como digo 216.617 personas un 2,48% de nuestra comunidad y una dosis han recibido 193.425 un 2,22% es decir hay un 4,7% de los andaluces que ya han recibido una o dos dosis y hay 216.151 vacunas pendientes de administrar algunas de ellas incluso se van a administrar mañana mismo por ejemplo en Arcos hay una vacunación programada para Arcos Salgar y Espera también hay en otros puntos de la comarca de la Sierra eso lo contaremos mañana ahora vamos a ver las previsiones del tiempo que nos traen desde la Agencia Estatal de Metrología son estas ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este jueves inestabilidad en el oeste peninsular con lluvias débiles también en el norte de las Islas Canarias además de descenso térmico tiempo más estable en el resto del país podemos ver cómo de cara a las próximas horas remiten las precipitaciones en el tercio oeste peninsular aunque pueden ser localmente más intensas a últimas horas en el área del estrecho también de cara al viernes alguna bota en el Cantábrico pero sobre todo lluvias más intensas en el oeste andalucía y también en el área del estrecho vemos cómo de cara a las próximas horas la baja relativa situada en el suroeste peninsular se irá alejando de la península todavía con precipitaciones en el extremo suroeste y en el área del estrecho amanecíamos durante esta jornada con nubosidad compacta avanzando desde el noroeste con precipitaciones en Galicia también en Asturias y como decimos de cara a la tarde contaremos ya con esas precipitaciones que irán remitiendo en el tercio oeste peninsular pueden ser localmente intensas en el área del estrecho también con calima en la península en Ceuta y en Melilla y en cuanto a las islas canarias fuerte rachas de viento del nordeste que pueden superar los 75-80 kilómetros por hora con precipitaciones en cuanto a las temperaturas las máximas aumentan en el área mediterránea descienden en Galicia en el Cantábrico también en el Alto Ebro sin superar los 11 grados por ejemplo en Oviedo justamente con las temperaturas más bajas de capital de provincia en contraste con los 20 grados en Sevilla y también en Murcia de cara al viernes nubosidad compacta en el Cantábrico también en Extremadura con lluvias débiles que serán localmente más intensas en el oeste de Andalucía y también en el área del estrecho con fuertes rachas de viento en las costas gallegas también en la costa este de Andalucía con fuerte oleaje que pueden superar los 3 metros de altura en cuanto a las Islas Canarias continuaremos con fuertes rachas de viento y también con precipitaciones como vemos de cara a la tarde en cuanto a la península durante la segunda mitad del día remiten las lluvias en el Cantábrico y también en Extremadura con mayor estabilidad respecto a las temperaturas de cara al viernes se aumentan en el oeste y en el centro peninsular descienden por su parte en el Cantábrico Oriental en la zona de los Pirineos y en Canarias destacamos los 16 grados en Valladolid 17 en Madrid o 21 en Sevilla y en Jaén nada más por nuestra parte si quieren más información consulten nuestra página web con el tiempo y con ese dato positivo de las vacunas de que hay 900.000 nuevas vacunas para distribuir a nivel estatal nos vamos a despedir mañana volveremos con más información y mañana os contaré si las medidas nuevas se aplican mañana o se aplican pasado entre ellas por ejemplo que nos preguntaban mucho por el cierre perimetral de Bornos que evidentemente va a desaparecer según los datos que se han publicado hoy así que también los bornichos los bornenses se podrán mover en la comarca de la Sierra ya que tienen una tasa de 326,6 que era lo que estaba mirando de hecho si queréis os lo recuerdo se eliminan todas las medidas de cierre de comercios no esenciales se eliminan las medidas de cierre de hostelería en la comarca de la Sierra porque todo el mundo ha bajado de la tasa de mil y solo se mantiene el cierre perimetral en cuatro municipios que son Alcalá del Valle Puerto Serrano Olvera y el que me falta me voy a liar justo al final Grazarema a esos municipios ni se podrá visitar ni se podrá salir de ellos en los próximos días dicho esto muchas gracias por su atención mañana volveremos con más información aquí en Noticias Sierra de Cádiz para la comarca de la Sierra de Cádiz en riguroso directo no me falle de la Sierra de Cádiz